Música Señor, eres la fuerza de mi alma En la oscuridad, en la tempestad, me das la calma Señor, pongo mi vida en tus manos Tú me llenarás, me deleitarás con tu amor Por eso se alegra mi corazón y se goza en mis entrañas Porque tú, eres mi propio, el aliento de mis palabras De algún modo, te advenece toda mi alma Tú, Jesús Señor, cuando llegaste a mi vida Todo se llenó, se llenó con tu luz y tu amor Por eso se alegra mi corazón y se goza en mis entrañas Que tú, eres mi propio, el aliento de mis palabras Tú, de algún modo, adueñaste de mis palabras Tú, eres mi propio, el aliento de mis palabras Tú, de algún modo, adueñaste toda mi alma Tú, te adueñaste toda mi alma Y tú, Dios Jesús